Menores inmigrantes protagonizan una pelea en Puerto Rico. Según ha informado el diario Canarias 7, varias patrullas de la Guardia Civil han tenido que actuar de emergencia este lunes por la noche en los apartamentos Tamanaco, donde una decena de llamadas de emergencia efectuadas por parte de los vecinos alertaron de una gran pelea protagonizada por un grupo de menores inmigrantes que se encuentran alojados en dichas instalaciones y que ocasionaron numerosos destrozos. A la zona también se desplazaron unidades de la policía local de Mogán, pero fueron apedreados por los menores y no pudieron acceder en primera instancia al complejo turístico, aunque luego sí lo hicieron apoyados por la Guardia Civil. También lanzaron piedras y mobiliario a vecinos que se acercaron a la zona. Uno de los menores tuvo que ser auxiliado por una ambulancia al dañarse gravemente una mano cuando estuvieron lanzando baldosas, sombrillas y demás objetos. Esto relataba durante la mañana de hoy el concejal de seguridad del ayuntamiento de Mogán, Menzey Navarro. Sí, efectivamente ayer sobre las 21.40 se recibe una llamada por parte de los responsables de un complejo turístico que está acogiendo migrantes en Puerto Rico, alertando de una reyerta que había dentro del complejo entre varios migrantes entre sí. Cuando llega allí patrulla de policía local y de Guardia Civil efectivamente comprueban cómo los responsables del establecimiento tienen separados y retenidos a dos de esos migrantes, que digamos son los que protagonizan esa riña con el resto de los migrantes del complejo. Se llama a una ambulancia para que valore a estos dos chicos y en el momento en el que se están esperando por las ambulancias uno de estos dos chicos huye, escapa a la policía y no se puede interceptar. Si bien es cierto que pasados unos 15-20 minutos al parecer vuelve a colarse en el interior del complejo por la parte posterior del establecimiento que da una montaña. Accede al complejo y desde la sexta planta comienza a arrojar bártulos hacia la planta inmediatamente inferior. En ese momento son alertados nuevamente los policías locales que se encontraban en la calle con el otro chico siendo explorados por los médicos de la ambulancia que se habían acercado hasta el lugar y vuelven a interceptar a este chico y a bajarlo a las ambulancias para que sean reconocidos por el médico. Una vez reconocidos por el médico y habiéndose valorado que no necesitan asistencia médica es devuelto a los responsables del complejo en el interior del complejo y esto manifiesta que tenía la intención de presentar la correspondiente denuncia por los posibles daños que se hubiesen producido en el interior del complejo en la guardia civil durante el día de hoy. En ese momento este chico que se encontraba al parecer bastante violento o bastante agresivo comienza a arrojar hacia el exterior del complejo a los policías allí actuantes pues varios bártulos nuevamente botellas de cristal piedras etcétera momento en el que el resto de migrantes que se encontraban al parecer en el interior del complejo se suman a este chico y lo que motiva la retirada de la fuerza policial que se encontraba en la vía pública para intentar de alguna manera que se calmasen los ánimos por sus propios medios. Nada más lejos de la realidad dos horas más tarde se vuelve a recibir una vez más una llamada por parte de los responsables del establecimiento esta vez tuvo que bajar de vecindario una patrulla más de refuerzo de la guardia civil y efectivamente este chico una vez más protagonizando incidentes graves en el interior del complejo se le localiza con la ayuda de los responsables del centro y finalmente acaba detenido por atentado contra los agentes de la autoridad y resistencia y desobediencia también. El detenido es trasladado para la elaboración de correspondientes atestados y finalmente se le entrega a la guardia civil quien se hace cargo del resto de la tramitación con la fiscalía de menores. Sí, en ese complejo concretamente todos los alojados o todos los acogidos si se quiere son menores de edad. Lamentablemente por parte de la delegación del gobierno no se nos traslada nunca ningún tipo de cifras o de fugas que se hayan podido producir o de cuantos menores duermen en el interior o cuantos no han vuelto al complejo durante ese día, etcétera. Sí, efectivamente la reubicación por parte del Estado de esos migrantes en centros habilitados al efecto propiedad del Estado pues no se está llevando a cabo por parte de la delegación del gobierno. Nosotros desde el punto de vista municipal evidentemente hemos iniciado un procedimiento de la legalidad urbanística infringida porque entendemos que no se está haciendo un uso del complejo conforme al título habilitante que tiene concedido en la licencia el propio establecimiento y lo único que pretendemos es que se vuelva al estatus quo de anterior a toda la crisis migratoria, es decir, que se le dé a cada edificio el uso para el que fue construido o para el que fue levantado. No podemos convertir Puerto Rico que es la joya de la corona junto con otros establecimientos u otros enclaves del municipio de Mogán en cuanto al turismo, no lo podemos convertir o no podemos de alguna manera hacer de determinados complejos centros de menores porque sería del todo incompatible la actividad turística con la actividad social o asistencial de inmigrantes en un mismo núcleo o en un mismo ámbito. Música